Hola, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la primera sección del MOOC Periodización Táctica. Allí abordaremos la temática El Modelo de Juego. El propósito de este espacio académico es brindar la guía necesaria para elaborar su modelo de juego de una manera sencilla y esquematizada. Acá encontrarás diferentes variantes del juego para que partiendo de estas y de una manera, como usted entiende el fútbol, tenga su propio modelo de juego. Con la idea de juego del entrenador y el contexto donde se esté jugando, se forma el modelo de juego, es decir, el juego que queremos que nuestro equipo realice, teniendo en cuenta la realidad en la que nos encontremos. Para ello, es importante tener en cuenta el conjunto de ideas, principios, subprincipios y subprincipios que nosotros construimos y creamos con base que nos orientará el trabajo diario, semanal y a futuro, para que sepamos siempre dónde estamos y a dónde queremos llegar. Las preguntas a resolver en esta sección van enfocadas a ¿Por qué es importante que cada entrenador tenga su propio modelo de juego? ¿Qué crees que determina el éxito de los mejores equipos de fútbol a nivel mundial? En esa sección abordaremos las siguientes temáticas. Los sistemas de juego en el fútbol, los componentes del entrenamiento, principios tácticos según el momento del juego, subprincipios y sub-subprincipios en cada momento del juego. Apreciados estudiantes, los invito a revisar los materiales como videos y presentaciones, de igual manera a responder los cuestionarios. Cualquier duda o inquietud estaré dispuesto para ayudarle. Nos vemos en la cancha.